¡Milicia Bolivariana! ¡Donde el pueblo puede, la patria se crece! Eduardo Morón Tayuliao, comandante de la zona operativa de defensa integral Táchira, en compañía del general de brigada Gabriel Gil, comandante de medios de milicia para la SODI Táchira, supervisaron maratón de instrucción para capacitar, entrenar y adiestrar al personal de la milicia bolivariana acantonadas en la SODI Táchira. El cual comenzó con una marcha administrativa y posteriormente instrucción teórica y práctica de las trece disciplinas que conforman el método táctico de resistencia revolucionaria, el cual es usado en el terreno de combate, logrando así con este adiestramiento que nuestros hombres y mujeres adquieran las habilidades necesarias en los sistemas de armas colectivas como el 106, y en el combate individual con las armas largas como los fusiles de asalto y carabina. Cabe destacar que este personal entrenado y capacitado será empleado en la Operación Vuelvan Caras 2022, como apoyo a nuestros efectivos militares en el combate contra los Tancol. ¡Fueblo! ¡Fueblo! Gracias por ver el video.